The Chainsmokers anuncian su álbum debut con Paris como el primer single oficial del mismo y aquí vengo a contarte todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en POP News, el canal de las estrellas. Muy buenas, será inevitable no hablar ya de The Chainsmokers. Ya sabes que en 2016 han sido sin duda los artistas revelación del año, triunfando con canciones como Don't Let Me Down y Closer que sigue en lo más alto de las listas de ventas mundiales. Y bueno, pues ahora han anunciado que no se va a quedar en varias canciones y un EP titulado Collage que lanzaron el pasado 4 de noviembre, sino que habrá un álbum debut, un álbum de larga duración, que se lanzará este año 2017 y el primer single, por así decirlo, de este álbum, que seguramente también contendrá Gloser y Don't Let Me Down y los singles que han extraído del EP Collage. Pero el primer single se titula Paris, llegará el próximo 13 de enero, este viernes, y será en colaboración con la cantante Louise, una canción que tampoco... Uy, una artista que no es muy conocida, la verdad yo no la conozco, pero la conoceremos juntas de Chainsmokers en esta nueva canción, que promete ser un nuevo trayazo de música electrónica. Para este año 2017 veremos si consigue el éxito que ha tenido Don't Let Me Down o Closer, porque desde luego han arrasado el Chainsmokers en el pasado 2016 y pretenden venir con toda la fuerza para hacerlo también en este 2017. Además, en el nuevo disco también estará participando, entre otras, Baby Risha se rumoreó, Britney Spears también estaría colaborando en una canción con The Chainsmokers. A saber que nos depara el álbum debut de The Chainsmokers, desde luego no os podremos perder de vista porque están protagonizando sin duda los éxitos de los últimos meses. Ya sabes que para estar informados sobre The Chainsmokers tenéis que estar suscritos a Pop News. Si ya lo habéis hecho, nos vemos en la próxima transmisión.